Hola peque amigos, soy Renata Casas y continuaremos viendo el tema La ficción de los israelitas en Egipto Y en este video haremos un divertido experimento que nos ayudará a entender como creció la población israelita Para eso necesitaremos Un plato Agua Y nieve artificial Y ahora que tenemos la nieve artificial Le ponemos agua Y ahora, ¡miren! ¡Se ha multiplicado! Observen como va creciendo y creciendo cada vez que le pongo más agua Recordemos que Dios le cambió el nombre a Jacob Por Israel Y su descendencia eran sus hijos Rubén Simeón Levi Judá Isaacar Sabulón Benjamín Dan Neftalí Neftalí Gad Ased Y José Que estaba en Egipto Con el paso de los años Todos ellos murieron Pero no sin antes tener hijos Nietos 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 Mis nietos Tataranietos Y Tátara Tataranietos Dios seleccionó al pueblo de Israel como su pueblo Y aunque eran esclavos Y aunque eran esclavos Dios les permitió multiplicarse y multiplicarse y crecer tanto Que el rey de Egipto estaba enojadísimo Bien Peca amigos Este experimento nos hace imaginar Cómo creció el pueblo de Israel en Egipto Así como esta nieve Cada vez que lo voy echando agua Se va haciendo más y más Y así los israelitas se multiplicaron Llegando a ser una nación sumamente numerosa Adiós Peca amigos Espero que hayan aprendido mucho igual que yo Adiós